Miren los diputados, ayer privatizaron el aeropuerto Monseñor Romero, le entregaron al aeropuerto a una compañía, vamos a ver este video. Para la votación, con 15 votos en contra y 64 votos a favor, queda aprobado el dictamen número 17 favorable. Felicidades de un gran trabajo que están haciendo. Miren, la asamblea ayer privatizó el aeropuerto, le entregó una área del aeropuerto a esta empresa, una empresa que es financiista del partido Gana. Para la campaña de Nuevas Ideas, esa empresa le financió la campaña a Nayib Bukele. Y aquí está la empresa, se llama Elutec El Salvador Sociedad Anónima de... Le entregó un millón de dólares al partido Gana para las elecciones presidenciales. Y ahora sí es como Nayib Bukele le paga a esa empresa, le paga dándole, privatizando el aeropuerto, le ha dado ahí las cargas donde cargan el cargamento. Ellos se van a encargar de eso. Así que el gobierno está privatizando y está pagando los favores. Aquí lo que está pagando es el favor que le hizo, el millón que le donó, la empresa esa, al partido Gana. Donaciones realizadas para las elecciones, dice ahí, partido Gana. Y esta es información que le entregó el Ministerio de Hacienda a una ONG, Acción Ciudadana, llamamos la ONG. Le entregó esta información a ellos de los donantes de partidos. Y esta empresa le donó al partido Gana. Miren, pagando favores, lo mismo que hacía el FMLN, lo que hacía ARENA. Le pagaban a los financiistas, así les pagaban los favores. Y ahora está haciendo lo mismo Bukele. Como aplauden los diputados de Nuevas Ideas, aplaudiendo, diciendo, están haciendo buen trabajo, le dicen. Y este es el que está haciendo ese negocio, es el Anliker. Federico Anliker es el director de CEPA. Él es el que está haciendo negocios con esa empresa. Financista del partido Gana. Haciendo negocios con los financistas. Miren, vejentes. Así que, no le dieron, hicieron licitación para eso. Pero el negocio lo dieron a su financista. Las mismas prácticas que hacía el FMLN. Esas son las nuevas ideas. Bueno, aquí les dejo este video. ¡Gracias por ver el video!